Nia, nia, nia Truco, ¿tú qué sabes, truco? Así le dijo a su tía Se me acaba la energía, pa' levantar el matruco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo, de esos sabios bien pelú Le dijo no traigas trucos, no es el matruco que eres tú Truco, tú, 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 te que truco, tú No es el matruco que eres tú Ya mire, pa' que tengo dos No es el matruco que eres tú No es el matruco que eres tú No es el matruco que eres tú Haciendo a ser ciego como Mr. Mago No es el matruco que eres tú Te va a venir a castigar el viejito Puma No es el matruco que eres tú Te va a pegar por la espalda con una bareba No es el matruco que eres tú Y si te da por un ojo, seguro te apaga una luz No es el matruco que eres tú Por estar haciendo el revolú No es el matruco que eres tú Y con quinto mayor Agua pa' los rayos No es el matruco que eres tú No es el matruco que eres tú Que me dejen el rincón Este ritmo tan sabroso No tiene comparación Cuando lo toca quinto mayor Yo me voy para el rincón Que me dejen el rincón Para bailar, para acuarachar Que me dejen el rincón Que rico vacilón Que me dejen el rincón Mira cómo me divierto Que me dejen el rincón Bailando este rico son Eso yo te lo aseguro Que tiene sabor cubano Y gozarán se los juro Que me dejen el rincón Para bailar, para acuarachar Que me dejen el rincón Yo te invito al rincón Que me dejen el rincón Mira qué rico vacilón Que me dejen el rincón Para que goce mi china Quinto mayor Aprieta Viene el rincón, aprieta Aprieta mi pollo ya Aprieta Viene el rincón, aprieta Rosa rica, ven a bailar Aprieta Viene el rincón, aprieta Vení, vení, vení Aprieta Viene el rincón, aprieta Véndele y véndele y véndele Aprieta Viene el rincón, aprieta Aprieta, en el rincón aprieta Y dice Tiene el rincón aprieta Tilo que jugaré Aprieta, tiene el rincón aprieta Aprieta, en el rincón aprieta Aprieta, en el rincón aprieta Aprieta, en el rincón aprieta Cuando yo escucho no puedo sonar Aprieta, en el rincón aprieta Solo canto con quinto mayor Se pone sabroso En el rincón 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 Aprieta, ya aprieta En el rincón Y si lo bailo con mi negra Yo lo gozo a montón Aprieta, ya aprieta Y me fui